...pasado inmediato, de que tanto se habla todavía hoy en día. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esta es una exhibición que lleva por título Memoria, Videotape y Música. Y no es sino que una selección peruana de videoarte experimental que plantea exhibir trabajos de portavolación de buenos autores, realizadoras, realizadores que trabajamos temas vinculados a la política, a la sociedad, a temas culturales pero siempre hay una presencia de la música desde el guarino hasta el rock. En este caso, en la exhibición va a acompañar el grupo post-punk peruana propia que también es un grupo que desde la música rechata y ha tratado temas de violencia política y bueno, también temas de un grupo delicado en nuestro pasado reciente. O sea, todo el trabajo que estamos viendo ahora en pantalla en algunos extractos está hecho 100% por peruanos. Sí, sí, sí. Ahí hay algunos factores en común, hay algunas cosas en común. Digamos que son mujeres y hombres que trabajamos sin video en edades entre 25 y 40 años. Muchos de nosotros hemos obtenido los pocos premios que hay en el país que vienen de Alemania, de Francia y el mismo concurso nacional. Y bueno, este... y que tenemos un interés en investigar temas de violencia política, de sociedad, temas culturales, nuevas formas de contar historias. Exacto, es una forma de acercarnos a nuestra realidad, pero en la verdad, en otra perspectiva. Sí, por ejemplo, hay historias que tratan sobre el parricidio, o sea, la lucha con el poder de la figura paterna. Hay trabajos que tratan sobre la desolación post-guerra, el post-conflicto interno. Hay trabajos que tratan sobre el estrés, la, digamos, la depresión, que es, este, son situaciones... ¿Y es más común de lo que los peruanos creemos en nuestra sociedad, por ejemplo, se habla de depresión? Sí, 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 sí. Es, este, depresión laboral, por ejemplo, ¿no? Es una constante de... ¿Se habla de estrés? Sí, sí, sí. Y creo que es importante también encontrar otra buena cosa, por ejemplo, la mayoría de realizadoras, bueno, de artistas de esa selección son mujeres. Y eso es interesante porque, bueno, la producción es importante desde el género femenino y hay alguna cantidad de trabajadores, ¿no? Bueno, este pedido, esta invitación de LUM, digamos que es la consecuencia de una serie de exhibiciones que se han venido dando al interior del país y también de varias elecciones que hemos estado invitados. Yo creo que plantean una alternativa distinta al público, ¿no? Ahora que hay bastante cine, hay bastante días de inglés, creo que la gente puede hacer un salto. Y precisamente esa exhibición tiene lugar mañana y pasado, a ver si puedes... Sí, es el mañana, viernes 30, a partir de las 7 en punto, en el auditorio de LUM se va a llevar a cabo la exhibición de la selección peruana de videoarte experimental y luego hay un concierto audiovisual como propia. Y esto no es sino que un concierto con elementos visuales poco convencionales que van a complementar el show de esta gran banda peruana. Y el sábado, primero de julio, a partir de las 5 de la tarde, por exacta, va a continuar estas exhibiciones y también charlas magistrales, en este caso con uno de los pioneros del videoarte y un artista muy importante que se llama Rafael Hastings, nos va a acompañar en un conversatorio. Luego vamos a estar todos los realizadores que estemos en Lima, porque casi la mitad más uno vive fuera, en Europa y Estados Unidos básicamente. Y se va a venir un taller, así que bueno, están todos invitados. Todos invitados, alumno. En el lugar de la memoria. En el lugar de la memoria, correcto. Bueno, la entrada, entiendo, es que la mitad no hay límite de edad. Es cierto, podemos decir, con los chicos, se entiendan, justamente, conozcan este pasado de la gracia, de que tanto se habla de cultura, de historia, en fin, tantos temas que se acuerdan, entiendo, en esta exhibición de videoarte y además música, rock, hecha por peruanos y peruanas. Muchísimas gracias. El gusto, realmente, José Luis Chamorro. Ya saben, hay que ir a ese entonces para mañana y pasado. Y, pues nada, están totalmente invitados. Hora 2.47. Vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato.